La autopsia, digamos, como una medida para determinar si los resultados de esa autopsia pueden de alguna manera relacionarse de forma directa con lo que hizo Lotoqui. Es un muy buen paso, es una muy buena medida. También es como poner en la alerta y dejarnos en claro que esta posibilidad que él niega rotundamente se puede llegar a dar. Ojalá se dé, muchos dicen que es muy difícil, habrá que esperar los resultados. Lo que pasa es que hay algo, Pablito, también que tiene que ver con que este juicio ya tiene sentencia. Tiene sentencia. Digo, falta una sentencia firme, entonces, porque mucha gente decía, pero ¿cómo puede ser? Digo, hoy he escuchado a una mujer en el programa de Pamela diciendo, está elegante preso y este señor, digo, ¿con cuántas muertes la respuesta? Entonces, digo, pero hay algo, digo, este juicio ya está. Digo, ahora hay que ver si la justicia se encuentra.